Ya, duérmete, duérmete. José. 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 José, ¿está? José. Silencio, que el bebé no se quiere dormir. Tardas mucho, José. Con un poco de música, Gacela, ándale. Entonces, ¿vamos a salir hoy? Sí, vamos. Ya, ya, ya. Bueno, ahí te espera José. José, ya vámonos, ya es bien tarde. Chicos, por favor, dejen el ruido que el bebé no se ha querido dormir. Ya, vámonos, José. Ándale, se va a soltar. No, lo siento, yo creo que se van a tener que ir sin mí. Sí, ves, eso te pasa por no cuidarte. ¿Sabes qué? No te vamos a esperar. La verdad, siempre sales con tus chistes. Ya nos vemos. Nos vemos, tú te lo pierdes. Lo siento, chicos. Chao, chicos. Chao. Disfruta tu juventud de forma responsable. Protege tus sueños todo a su tiempo. Vive tu vida antes de crear una nueva.